¡Suscríbete al canal! 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 Pero no lo está azotando en el centro del cuadrilátero Intentó tres castigos Pero Crazy dice, a ver, espérate, espérate Que todavía falta más Y ya lo zafan, ya Lo está quitando Y el público pide más Vamos a ver si piden lucha extrema Aquí lo lleva a las cuerdas Y sí, señores, lucha extrema Lucha extrema quiere el público de Guadalajara Y si está Crazy King Debe haber lucha extrema Otra vez, la gente lo pide Y literal, lo pide a gritos Sale de mantequilla Ahora es lo que lo va buscando Crazy King buscando por el medio de la segunda y la tercera Golpeando a camuflaje Va por otra vez Pensé que venía con un DDT Pero la estrella de cara Sobre la ceja del ring Llega la silla Se comienza a golpear como si fuera Conan Big Solo con la silla ¿Cómo te caería Conan Big aquí? Me parece que aquí la gente no lo quiere ¿No lo quiere? No, no Pero tráelo, tráelo Sí, sería interesante ver al Conan Big aquí Para enfrentar a un Crazy King Pues ya está dispuesto a salir de Monterrey Ay, chale No, si te puedo adelantar Sería muy interesante verlo Contra Crazy King Que estaba bien loco Y sería un duelo muy interesante Ahí intentaba hacerle el puente Pero no lo acepta Y están los cuatro luchadores arriba del cuadrilátero Estamos aquí creando Mientras hay lucha Creando opciones Combinaciones de lucha Y vaya que está emocionante Ah, qué impacto Qué impacto Así le pega mi vieja Así que así está el impacto bien llevado En el centro cuadrilátero Chocan de espaldas Estos dos extranjeros Que hoy llegan Extranjeros Foráneos Que llegan a Guadalajara Están dando con todo Un Extreme Tiger de Tijuana Un camuflaje Que también Combinan esas patadas Unas patadas bien llevadas Nos ponen en el centro cuadrilátero ¿Qué va a pasar Roberto? Espero que Puedan ganar la lucha Porque literal Todas las luchas con Foráneos No las han ganado No las han ganado los Foráneos Y ahí está el de Tijuana Junto con el de la capital Camuflaje Junto con Extreme Tiger Paquetito Toque de espaldas Dos segundos El Pitbull dice Que solamente Fueron dos Solamente Fueron dos La gente Vuelve a apoyar A Crazy Crazy King A ver Si puede hacer algo A ver si puede recuperar La lucha Y bueno Me sorprende Crazy King Que no parece Que viene de una lesión Dando todo arriba Al cuadrilátero Luchador entregado Ahí lo vemos Vean ese lazo Bien llevado Viene también A darle lo mismo A Extreme Tiger Este Crazy Le hace loco Si está Crazy Si está Crazy Aquí viene Willy Banderas Con esa patada Dominando a Extreme Tiger Lo pone en el centro Del cuadrilátero Y aquí se equivoca No Hay una buena coordinación De parte de Crazy King Y Willy Banderas Cargada de Bómero Lo pone aquí En el centro del cuadrilátero Lo vamos a ver Lo acomoda Y viene Willy Willy Banderas Ahí está Vaya forma De flotar Que espectacular La cuenta Uno, dos Dos, dos Nada más Parecía que se acababa Yo me fui Con la tercera Yo veía La tercera Pero no, 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 no Y luego Después de ese One Stand Bomb Que aplica Difícilmente Se iban a levantar La gente Una vez más La tercera Es la vencida Vamos a ver Vamos a ver Si hacen caso Los luchadores A un Crazy King Que dice Tranquilos, tranquilos Todavía tenemos tiempo Todavía estamos A tiempo de dar Lucha extrema Ahí los están llevando Y camuflaje Es el que menos ha lucido Y vaya impacto Que le pone aquí Al Willy Banderas Crazy King Platica con el público Pensaba que Willy Banderas Dominaba Ya lo saca del cuadrilátero Viene Willy Con ese codazo Da la media vuelta Crazy King Lo tiene a modo Crazy King Lo levanta Lo azota de cuello Crazy King A camuflaje Después El DDT Con el que se viene Impulsándose Con la segunda cuerda Cuidado Extreme Tiger Está en la parte de abajo Pone el toque de espaldas Dos segundos Extreme Tiger Logra que no llegue La tercera Lo saca De fea forma Del cuadrilátero Y lo vimos Como le jala la pierna Aquí lo toma Extreme Tiger Y viene la patada De parte de Extreme Timer Que le da a los dos Extreme Tiger Está en un gran momento Aquí lo saca también A Crazy King Golpea a Willy Banderas Lo saca del cuadrilátero Parece que Extreme Tiger Va a aprovechar Este momento Para volar Viene aquí Extreme Tiger Y gira Vaya Vaya forma Vaya forma De lanzarse Tan espectacular De parte De Extreme Tiger Ahí lo lleva Vaya Vaya que Vaya que está loco Extreme Tiger Ese lance Fue espectacular Prepara Prepara Aquí camuflaje Aquí vuela también Un mortal Bien llevado De parte de camuflaje Dándole el objetivo El pitbull Comienza a contar No sabe contar Pero él hace Como que cuenta Ahí está Las movimientos De parte de Este Este referee Que no llegó Ni al kinder Pero él dice Vamos a contar Ahí está el público Sigue pidiendo La cuarta Y la lucha extrema No llega No llega La lucha extrema Sigue el público Pidiéndolo Vamos a ver Si se llega A dar Roberto Porque creo Que no va a llegar Yo también creo Que no va a llegar Creo lo mismo Ya sube Camuflaje Patea Crazy King Por el otro lado Extreme Tiger En contra de Willy Banderas Camuflaje Pide el apoyo De la gente La gente Aplaude 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 Va hacia la segunda Extreme Tiger Hace lo mismo De forma simultánea Pero se levanta Willy Banderas Se levanta Crazy King Provocaron Que se caigan Extreme Tiger Ahora se está en la lona Invirtieron los papeles Camuflaje En aprietos Extreme Tiger También Aunque se levante El tijuanense A la segunda cuerda Lo empujan Camuflaje El codazo Hacia Crazy King Desde la tercera Hacia atrás Quedaron de pie Los dos Patadas Hacia uno Después Codazo Hacia el otro Los de Tijuana El de Tijuana Y el de México Le vuelve a dar la vuelta A la lucha Abren el compás De Crazy King Bien Extreme Tiger Front Cracker Del otro lado Una Dos Tres segundos Guadalajara No Ha podido El día De hoy No Vaya derrota Vaya derrota Para Willy Banderas Y este Crazy King Que trabajó Que trabajó De parte de Extreme Tiger Y camuflaje Una Victoria Bien llevada Camuflaje Aprovecharon El momento Se llevaron La victoria Y los de Guadalajara Vuelven a perder Como bien lo dice Roberto Una lucha Que fue muy buena Fue espectacular Bien llevada Y lo que más aplaudo De esta lucha Es el regreso De Crazy King Exactamente Que gusto ver Extreme Tiger Siempre rompiéndose La promoción Es impacto Camuflaje Que llega por primera vez Gran lucha Para el día de hoy Y algo pasa Con camuflaje Y Willy Banderas Que sigue la lucha Lo siguen golpeando Algo le quiere hacer A Willy Banderas Y vaya Que lo está humillando Diciéndole Yo soy tu padre Te gané Te arruiné En tu casa Y esto Va a llevar Algo más Porque hay una buena Rivalidad Entre estos dos Luchadores Ahí está la victoria Tercera lucha Pagada con dinero De parte del público Señoras y señores Vamos a seguir Con más Desde Tlaquepaque Jalisco La nueva casa De promociones Impacto La cancha MVP Ya son tres Luchas recompensadas Con dinero Si es quincena Cuatro 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 El emperador También Ya está Cuatro luchas Recompensadas Con dinero Continuamos con más La típica Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Un placer Y un orgullo Regresar aquí A Buenas noches Y darles Dejarles el alma Aquí en el ring Porque Así en la una Dos Diez O diez mil personas Nosotros nos partimos La madre aquí Para ustedes Que paguen un proyecto Que no hay pedos Y no hay pedos Y no hay pedos De su güey La de más gente Si lo hace ¡Aibe! 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 Gracias Gracias de corazón La feria Que avientan ustedes Así que a un peso Nosotros la recibimos Con mucho cariño Porque eso Es el premio Para nosotros Que ustedes Les gustó Esta lucha Muchas gracias 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 Antes que nada Me siento muy apenado Les quedé mal Pero no hay pedidos Como la victoria Cinco meses Cinco meses Estuve fuera Y hoy Estoy de regreso Pero me voy contento Porque no perdimos Como cualquiera Perdimos Contra Extreme Tiger Y contra Camusaje Así que les pido Un gran aplauso Para esta parte Con el ¡No! 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 que si quieren una revancha en la modalidad que ellos quieran, lucha extrema, lucha extrema, lucha extrema, lucha extrema. La ruta quiere lucha extrema, como quieren, quieren como se ponga en juego. Oye, tengo que reconocer, hoy me da derecho, pero estoy viendo con flanque que esto ya será más de lo profesional, ya lo quiere ser personal. José Grito, de lucha extrema, gozamos la revancha. Lucha extrema, lucha extrema. Lucha extrema